Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto. Yo soy licenciado de la Cruz y nos voy a entrevistar el día de hoy. ¿Me permite su currículum? Claro que sí. Licenciada en Comunicaciones, Daniela Sendejas. Ah, segundo. Te dije que iba a estar ocupado entrevistando gente. Ok. Sí. Sí, es así lo que han tomado para allá. Disculpen, tengo que consultarme cinco minutos para firmar los documentos y regreso con ustedes, ¿sí? Con permiso. Sí, no hay problema. Aquí lo esperamos. ¿Estás nerviosa? ¿Nerviosa? Este puesto es para mí. Este puesto es mío. Hola, mamá. Espérame tanto. ¡Él es un descanso. Hola. Y me está listo. ¡Suscríbete! Muchas gracias. Una disculpa por la demora. Continuamos. Pues veo muy bien tu currículum. Dani, muy preparada. Hablas dos idiomas. Inglés 100%, que no es poca cosa. Excel 100%. Ya habíamos dicho, licenciada en comunicaciones. Experta en relaciones mercantiles. Muy bien, ¿eh? Tienes una experiencia muy vasta. ¿Y qué podrías decirme de ti? ¿Qué crees que puedes aportar a nivel humano a nuestra empresa? Pues principalmente me gustaría encargarme de los nuevos proyectos y encargarme de la gerencia de esta empresa. Ok, bueno, con calma, Dani. Agradezco que tengas gran ambición, pero aquí hay que ganarse el lugar poco a poco. Pues yo considero que sería un grave error no contratarme. Yo tengo muy buenos contactos que nos ayudarían a mejorar los objetivos de esta empresa. Vaya, estoy impresionado. Sin duda, la recomendación que me hicieron de su perfil fue acertada. ¿Y qué hay de usted, Marco? ¿Qué podría aportar a esta empresa en el lado humano? Primero que nada, me gustaría correr un análisis de los últimos tres bimestres. Ok, cuénteme más. Lo que pasa es que no puedo dar una estrategia sin saber en dónde está parada la empresa. Tienes razón. El análisis podría determinar exactamente los pasos a seguir. Muy bien, Marco. No va a ser una decisión sencilla elegir a uno de ustedes dos. Sin lugar a dudas, será una decisión muy complicada elegir a uno de ustedes dos como nuevo empleado. Licenciado, ya llegó la paquetería, dos de cientos pesos. Ah, sí, Sarita. Qué bueno que ya llegó. Ahora te doy... ¿Puedes checar en mi escritorio? Ahí va a estar mi cartera, la roja. No, no está. ¿No quiero en mi cartera? Es una roja. A ver, no quiero pensar mal de ustedes, pero... ¿Están seguros que ninguno de los dos vieron mi cartera? En esta oficina trabajamos puras personas de confianza. Y si Sarita dice que no está allá, la cartera la traje aquí. Es más, ¿saben qué? Estoy totalmente convencido de que cuando llegué, puse mi cartera aquí con mi celular. Solo les advierto que si alguno de los dos me está robando, va a terminar en la cárcel. Esto no lo tolero. No, señor. ¿Cómo cree? Yo soy una persona muy honrada. Pues, si quiere puede revisar mis cosas. A menos de que aquí el señor tenga algún inconveniente. Inconveniente. Por favor, adelante. Disculpe, me da mucha pena esto. Pude quitar el saco. Pues no trae bolsas. ¿Y bolsa? No, tampoco. ¿Maleta, mochila, nada? No. Muchas gracias, una disculpa. Por favor, Marco, una disculpa por esto, pero... No, no, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres cartera? No, solo traigo mi máquina. ¿Cómo te atreves? Me pientes en la cara. Me robas. ¿Seguridad? Sarita, hay que llamar a seguridad. ¿Cómo es posible? No sé, no sé cómo llegó eso ahí. No se te ocurra hacer ningún movimiento porque va a venir la policía. Ningún movimiento, ¿me oyes? Señor, se lo juro que yo no hice nada. No sé cómo llegó su cartera a mi mochila. ¿Cómo lo sospecha? Si se le ve luego luego que es un ladrón, se le nota en la calenda, está en el color. Señor, se lo juro que yo no hice nada. Yo solo vine a pedir trabajo de manera honrada para sacar adelante a mi familia. ¿O sea que estás diciendo que yo soy un mentiroso? ¿Me quieres ver la cara de estúpido en mi propia oficina? ¿Te robas mi cartera, la metes a tu mochila con un testigo y dices que tú no hiciste nada y que quieres trabajar de manera honrada? Eres un desgraciado, pero te vas a pudrir de la cárcel. Por favor, señor, no le hable a la policía, se lo ruego. Ponte de pie, me das lástima. Sabes que por esta vez te la voy a pasar, pero yo me encargo a mi cuenta, corre, que nadie más te va a dar trabajo. Lárgate de mi oficina, pero ya, ¿cómo vas? Una disculpa, no deseaba que la entrevista se pusiera de esta forma. Mamá, no se preocupe, si quiere, ¿puedo volver otro día? No, de hecho, creo que sería una pérdida de tiempo para ambos. Mejor, continuemos con tu entrevista, si te parece. Sí. No puede ser. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Tanto me preparé para esta entrevista y ganarme ese trabajo honradamente. ¿Ahora qué voy a hacer con mi familia? Señor. ¿Qué tiene? Ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Qué le pasa? Ayúdame. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Se me dejó el azúcar. ¿Cómo la puedo ayudar? Está enfocado. Un chocolate, algo dulce. Ahorita se la voy a comprar, señor. Corre, corre, corre. Tranquilícese, siéntese, piensas. Siéntese aquí. Siéntese aquí. Siéntese. Ahorita se la voy a conseguir. Tranquilo, señor. Diga, señor. ¿Se encuentra mejor? ¿Se encuentra mejor? Bendito a Dios. Ay, señor. Me asustó. Creí que se iba a morir. Gracias a ti. Me pude haber dado un coma diabético. Todo por Nessie, por no querer tomar mis pastillas y quererme caminando hasta allá. Saludaste la vida, muchacho. Muchas gracias. No, señor. Con todo gusto. Yo creo que cualquier persona lo hubiese hecho. No, muchacho. Ahora la gente está muy deshumanizada. Ni me diga. Si yo le contara lo que me pasó hoy. Pues, tengo algo de tiempo. Me encantaría saber qué fue lo que te pasó. No, pues es que vengo de una entrevista de trabajo y me hicieron pasar por ladrón. Pero yo le juro que yo nunca le fallaría a Diosito, ni a la Virgen, ni mucho menos a mi abuelita. Guau. Es raro que un joven como tú se exprese así de su abuelita y de la Virgen de Guadalupe. No, es que a mí me enseñan desde chiquito que al que obra mal, paga las consecuencias. ¿Sabes qué? En mi empresa estamos contratando gente nueva. Vamos, acompáñame. Te voy a presentar a mi hijo. De seguro habrá algún puesto para ti. ¿Quién lo diría? Yo creo que hoy es mi día de suerte. Vete, muchacho. Acompáñame. Salud, muchacho. Llegamos, acompáñame. ¿Qué pasa, muchacho? Parece que viste un fantasma. Es que, señor, aquí fue donde tuve el problema en la mañana. Ah, tú eres uno de los candidatos que entrevistó mi hijo, ¿verdad? ¿El licenciado León es su hijo? Mira, mi hijo es muy justo porque así yo lo eduqué. Y si tú no tienes nada que ocultar, ven, acompáñame. Se me ocurre un video. Ándale, vamos, vamos, ven. Hijo, buenas tardes. Solo ingresa la contraseña y ya puedes entrar los archivos. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes, señorita. Padre, ¿qué haces con ese labrón, papá? Antes de que continúes, permíteme contarte lo que acaba de ocurrir. Padre, pero ese es el hombre que en la mañana quiso robarme mi cartera. Viene aquí con una carita de inocente, de angelito que no rompo un plato. La cartera estaba en mi mochila, padre. Si solo escuchas a Caperucita, la culpa siempre será de lobo. Yo jamás he robado ni robaré, señor. Y estoy dispuesto a probar mi inocencia. ¿Qué otra prueba necesitan de que este es un ladrón? Además, la cartera estará en tu mochila. Padre, yo mismo encontré la cartera en la mochila de este hombre. Pero, por tratarse de ti, por favor, explícame qué idea tienes en mi cabeza. Has estado tan ocupado y tan absorto en tus cosas, que se te ha olvidado que antier pusieron cámaras en toda la oficina. Es más, se descargó la aplicación en tu celular. Es cierto, padre, tiene razón. De hecho, sí me lo instalaron antier. Pero es necesario que usted... Hey, permíteme, muestra un poco de respeto, ¿sí? ¿Tienes algo que temer? Viste tú. ¿Cómo te atreves? Me engañaste. Casi haces que manda a la cárcel un buen hombre. No, esto lo están haciendo porque yo soy mujer, ¿verdad? Seguramente es eso. Y voy a ir con las autoridades y voy a ir a decir que me maloseaste y que ustedes están sobrepasando contigo. No te atreves. Guarda silencio. ¿Qué parte de que hay cámaras no entendiste? ¿Crees que soy tonto? Mi padre, mi señor padre que fundó esta empresa, ya descubrió tus mentiras. Hacenme el favor, agarra tus cosas y lárgate. Antes de que lleguemos a las autoridades. ¡Lárgate! ¿Cómo vas? ¡Vámonos! ¡Apúrate! Una disculpa, Marco. Ella me hizo pensar que tú habías robado la cartera. Papá, qué bueno que... Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo hiciste para descubrir todo esto? No entiendo. Por favor, platícame. Pues nada, que Marco me salvó la vida. Y me platicó que estuvo aquí en la mañana y que lo acusaron de robo. ¿Te salvó la...? ¿Estás bien, padre? ¿Qué pasó? Sí, sí estoy bien, hijo. No te preocupes. Él me trajo algo de azúcar. Les puedo invitar a desayunar para que me platiques y, no sé, reconsiderar la oferta de trabajo para Marco. Claro que sí, hijo. Vamos. Marco es muy buen muchacho.